Lo que para vos es una tranquilidad, para ellos era una oportunidad. Y en medio de la preocupación y el miedo, montaron un negocio ilegal e imperdonable. Lo que faltaba. Testeos truchos. Se hacían pasar, no lo vas a poder creer, se hacían pasar por médicas. Hasta tenían una ambulancia y sabés que vendían hisopados truchos para detectar COVID. El consultorio clandestino está en Recoleta y fue, Mariano García, clausurado. Fue clausurado en las últimas horas. Estamos en la calle La Real 900, en el corazón del barrio de La Recoleta. Muy cerca de importantes centros de salud. Fíjense este banner, ofrecía servicios de test COVID, PCR, anticuerpos, entrega de resultados. En el día, cuando llegó la policía, se encontraron con que había dos personas que realizaban los hisopados y no estaban habilitadas para hacerlo, que el local no contaba con habilitación del Ministerio de Salud y que esa ambulancia que recién veíamos tampoco estaba habilitada. Muchísimas personas llegaban hasta aquí para hacerse el hisopado. Y lo ofrecían en valores diferentes. Claro, esta obra social, esta empresa que se dedica a brindar servicios de medicina, se llama Asila, y había abierto esta sucursal, podríamos decir, en el barrio de Recoleta, pero tiene en su sede el laboratorio en Sarandí. ¿Qué hicimos? Mucho más temprano fuimos hasta allí. ¿Por qué? Porque las dos personas que se hacían pasar por personal de salud fueron detenidas por ejercicio legal de la medicina, y además la presidenta de esta obra social, Asila, también está detenida por estas horas. Cuando llegamos a Sarandí, nos encontramos con el laboratorio central, con sus persianas bajas. A la vuelta, está una de las dos clínicas comunitarias que pertenecen a esta obra social. Cuando llegamos a esa clínica comunitaria, nos encontramos con atención normal, personas que llegaban a hacerse los estudios de oftalmología, kinesiología, alguna ecografía, y había en el frente de ese local un cartelito que decía también que brindaban el servicio de COVID, test de COVID en el laboratorio. Cuando nos presentamos, inmediatamente lo que ocurrió fue bajarnos las persianas en la cara. Nos cerraron literalmente la persiana, no quisieron hablar. Es más, hasta llamaron al 911, pueden creer que llegó la policía para preguntarnos lo que estábamos haciendo nosotros en la calle, cuando en realidad lo que estaban en falta eran ellos. Bueno, no conforme, porque allí no encontramos respuestas, porque la gente hasta se quedó sin su turno, se los postergaron, cerraron la clínica, les dijeron, ya está, hasta aquí atendimos. Fuimos a la segunda clínica comunitaria, ya no en el partido Avellaneda, sino en la capital federal, en el barrio de Barracas. Y allí sí pudimos encontrar respuesta. Escuchen lo que nos decía, con mucho miedo, porque no quiso dar su cara, no quiso exponerse frente a la Cámara, una de las empleadas administrativas. ¿Se hacen hisopados en este lugar? Sí. Sí, sí. ¿Y tienen autorización para hacer los hisopados? Mirá, yo lo único que hago es ser empleada, digamos que no... O sea, yo lo que manejan temas legales, y eso no tengo ni idea. O sea, hago administración. ¿Qué tipo de estudios se hacen acá? Y de todo, laboratorio, después lo que es de médicos, digamos, electrocardiograma y todo eso. ¿Y Estela Maris Fernández, qué tiene que ver con esto? Y creo que es la presidenta del lugar. ¿Y a quién me decís que se hacen hisopados? Y a los pacientes que preguntan le doy el número de laboratorio, porque arreglan aparte. ¿Pero se los hacen en este lugar? Algunos sí y otros no, depende cómo arreglen con los pacientes, ¿no? Así que... ¿Dónde se los pueden hacer si no es acá? En... Si no es acá, en Sarandí. Y en... Creo que en Capital hay uno nuevo, una cosa así. ¿En la calle de la Real 900? ¿En la Recoleta? Sí, sí, sí. Sí, cerca de la Facultad de Medicina, por ahí. Pero eso es lo que me dijeron yo, porque pasé nomás. O sea, cuando fui a la Facultad de Medicina. ¿Y quiénes hacen los hisopados? Creo que es gente que se dedica a eso. ¿Y vos trabajando en la administración, sabés si tienen la habilitación para hacer esos hisopados o no? Yo tengo entendido que sí, pero... Igual estoy igual que usted, me estoy enterando todo así. Te enteraste que la presidenta de la Mutual o de la prepaga está detenida, ¿no? Claro, me enteré porque... La televisión y... Porque me dijeron. No porque me lo hayan dicho estrechamente. ¿Y recibís muchas consultas de personas que se quieren hisopar? Sí, sí, bastante, porque ahora está complicado el tema del COVID. ¿Cuántos hisopados hacen por día? No, y acá no, no mucho. No, sale muy poco. Más que nada arreglan en su zarandí laboratorio por allá. ¿Y cuánto los cobran a los hisopados? Y... entre... 6.800. Más o menos, sí. Creo que ese es el precio por viaje, una cosa así. Y si yo quiero hacerme un PCR, ¿cuánto me lo cobran? Creo que 3.500. Bueno, ahí estaba, hasta la lista de precios tenía la empleada. Y escuchaba que la oferta de patitas de pollo era barato en relación con lo que está en otros lugares. Mariano, pregunta bien sencilla. Es, ¿no tenían habilitación para hacer los test, pero los test eran reales? ¿O no tenían habilitación y los test no sabemos si eran reales? Y esa es la pregunta del millón, Rodi. Porque se supone que los test que se realizaban aquí iban al laboratorio de zarandí. Se supone. Habrá que ver si esos test quedaban en el camino, si efectivamente se hacían con el procedimiento correcto, si no se hacían esos test. Lo cierto es que esta empresa que se fundó en el año 2014, que tiene por estas horas a su presidenta, que recién la mencionábamos, en la entrevista le preguntábamos a la empleada, tiene otras sedes que se dedican a hacer exactamente lo mismo. Y que vieron la oportunidad de poder instalarse en este pequeño local que exhibía la entrega de test en el día. O sea, algo realmente que sorprendía, teniendo en cuenta que hay un centro de salud en tan solo cruzando la calle, que uno de esos test, el de PCR, por ejemplo, sale aproximadamente a 11.500 pesos. Y uno de los que aquí estaban ofreciendo, que no está claro si era el PCR o el de antígenos, lo ofrecían a 3.500 pesos. Ahora, Mariano... Estamos viendo imágenes también de lo que fue... Sí, Cris. No, que no eran médicas, la clínica no estaba autorizada como clínica, y la ambulancia no estaba habilitada como ambulancia. Claro. Exactamente. Ahí están los puntos. Pero hay que investigar ahora si efectivamente esos test se hacían, si pasaban por el laboratorio o no. Acá la irregularidad es que no estaban habilitados por el Ministerio de Salud, que esa ambulancia, como decías, Cris, no estaba habilitada, y que había personas que sopaban que no tenían el título para hacerlo, que no estaban habilitadas directamente. Por eso el procedimiento policial y se las llevan detenidas. El costo, como vos comparás, realmente hace dudar, y acá vamos a la pregunta de Rodolfo, hace dudar que sean verdaderos y sopados, ¿no? Ahora, mirá, Mariano, ahí estamos mirando los reactivos, los reactivos, hay algunos reactivos, pero hay una imagen que me parece que parecen como si fueran los cassette, se llaman, de test de antígenos. Esta es la ambulancia. Claro. Ahí pareciera que fueran esos. No sé, esos sí son más baratos. Por eso insistimos en, por un lado, el ejercicio ilegal de algo que no es tan habilitado, pero por otro, puede ser un delito aún peor decirle a una persona sí, no, tenés, no tenés, y en realidad no hacer el... Y afectar la salud pública, porque si esa persona está enferma y vos le dijiste que no, hay una... El delito es superior. Claro. Porque es propagar el, no me acuerdo cuál es el artículo, propagar una pandemia directamente, Mariano, sería. Sí, totalmente, pone en riesgo la salubridad pública, porque si una persona viene aquí y dice, bueno, tengo que viajar y busca el famoso certificado este que también se le ofrecían, o quiero estar segura porque quiero visitar a mi abuela que hace tres meses que no la veo y me quiero hacer un hisopado de forma particular. Y resulta que es trucho, esa persona pone en riesgo la salud de otra persona que tal vez es grupo de riesgo. Pero insisto en esto, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos a la hora de hacer la cobertura y vamos a los lugares para tener de primera mano y chequear las fuentes si efectivamente están procediendo de forma correcta o no. Y lo que nos pasó hoy en la clínica de Sarandí fue un acto de absoluta, de una absoluta falta de respeto. Porque cuando vos llegás a un lugar y pedís hablar sin la cámara de televisión, con una persona, que te trate de explicar, darle la posibilidad también de explicar de que si tienen o no que ver, si hubo una confusión o no, que nos suceda esto de que nos bajen la cortina. Cuando estamos viendo, fíjense estas imágenes que les vamos a presentar, un cartelito, miren, esa es la puerta. El cartelito que dice arriba que se hacen los test de COVID. Y empiezan a bajar la persiana en nuestra cara. Y los familiares que estaban esperando... Y claro, ¿qué te voy a entender, Cris, Rodi? Eso, los familiares que están esperando afuera, que atiendan a sus seres queridos en el interior, ¿qué pasó? Dijeron. Y los que llegaban con turno, dijeron, no hay más turno. Por arte de magia, se cerró la clínica. Todos perdieron el turno, ¿por qué? Porque están las cámaras de televisión. Como responsabilizándonos a nosotros que dejaran de atender. La verdad que fue una situación insólita, encima llamaron a la policía. Ahora, Asila, la obra social en sí, estaba habilitada. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Digo, me parece que hacían una práctica ilegal, porque no estaban habilitados para esto, pero la práctica anterior estaban habilitados. Digo, alguien los habilitó. Alguien no controló definitivamente, como en otras muchas cosas de la Argentina. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Y creíamos haberlo visto todo, pero esta historia desafía también un poco más nuestra capacidad de asombro. Se casó la dueña de un geriátrico en Rosario y decidió hacer una fiesta de invitados, con 30 invitados. Y ahí, ¿aire libre? La pregunta es, ¿dónde hizo la fiesta? En el geriátrico. Las mesas estaban servidas, tanto la de los novios como la de los 30 invitados. Pero la fiesta duró poco, porque ni bien arrancó, cayó la policía. Y no era para menos. No solo porque habían sobrepasado el límite de personas reunidas, sino porque además estaban usando el predio de un geriátrico para festejar la boda. Fuimos alertados por una situación algo extraña, de que se estaba llevando a cabo un casamiento justamente en el predio de un geriátrico. Cuando se llega al lugar, se constata la situación. El fiscal ordena que los novios sean trasladados a la comisaría y que al resto de los participantes se les haga una notificación. La novia, que en el día de su casamiento terminó la comisaría, es la misma titular del geriátrico. Le dio aviso a la provincia, al área de salud, que en el día de hoy va a estar realizando en conjunto con nuestra área de inspección una constatación para verificar justamente el estado de salud de los adultos mayores que están en la residencia. Este geriátrico que está sobre la calle José Ingenieros al 8000, en Rosario, ya contaba con varias irregularidades. Entre ellas, una clausura que nunca se cumplió. Ahora las autoridades evalúan el traslado de los abuelos y la posible sanción que recibiría su titular por festejar su casamiento dentro del mismo predio. Esto se toma como si fuera una fiesta clandestina. Cuando van a la comisaría, por lo general, el procedimiento es hacer la búsqueda de antecedentes, el fichaje correspondiente, y el fiscal decide si inicia una causa penal. Mónica se dio cuenta enseguida. Apenas atendió el teléfono, supo que...